Perdón por borrarte, perdón por bloquearte Ya no tenía más razones pa' quedarme Y es que yo te quise, más de lo que quise Y un amor como este no es común que se improvise Es de mis manos, no ir a buscarte Olvidar de todo y no quedarme por cobarte Es de mis manos, ella no llamarte Dejar de dormir con ese suéter que dejaste No me busques más, ya no quiero más Si con besos nos calmábamos la ansiedad No me importa todo tu pasado Si en verdad nunca te he importado No me digas que me quieres Con mentiras o no pierdes Mira el daño que hemos hecho Eso se acabó en su nello Es de mis manos, no ir a buscarte Olvidarme todo y no quedarme por cobarte Es de mis manos, ella no llamarte Dejar de dormir con ese suéter que dejaste Oye, escucha bien No quiero que me llamen ni que me busques Así que... No quiero que me vuelva a buscar No quiero que me vuelva a llamar Si ya tu tiempo pasó Si cuando te necesitaba te fuiste Y no dijiste ni adiós No quiero que me vuelva a buscar No quiero que me vuelva a llamar No, no, no Si ya tu tiempo pasó De tus mentiras yo me canse Ya no te quiero en mi vida No quiero que me vuelva a buscar No quiero que me vuelva a llamar Si ya tu tiempo pasó Michel Robles se cerró la puerta Y ahora que ríe soy yo Me río de ti Michel Robles y el sello mami Y ahora Y ahora quiere regresar Y dice que quiero un beso Y eso Ay, don mío ¿Cómo es posible este suceso? Repítelo Y ahora quiere regresar Y dice que quiero un beso Ay, don mío ¿Cómo es posible este suceso? Ay, después que te di mi cariño No, no, no lo supiste aprovechar Darte tranquila Tranquila Que a mí los tíos me da igual Y ahora quiere regresar Y dice que quiero un beso Ay, don mío ¿Cómo es posible este suceso? Revisa mis redes Pa' que sufra Mira mi historia Pa' que llore Besito por aquí Besito por allá Y te vas a quedar atrás Échate pa' allá Pa' allá Ajú Que yo contigo no quiero na' Nadie gozando como yo Échate pa' allá Pa' allá Ya no me llames Ya no me busques Que yo contigo no quiero na' Así Échate pa' allá Pa' allá Quítate Salte arriba Que yo contigo no quiero na' Échate pa' allá Échate pa' allá Este es mi sello, mami Siempre aquí voy a estar Yo contigo no quiero na' Pa' allá Ni sello, mami Si, quiere la Ti, tie, tie Cha' No quiero na' 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 Gracias por ver el video